¿Qué es la forma de trabajar? Y a partir de ahí, pues bueno, como bien sabéis, no me he escondido ni me esconderéis jamás a la hora de responder a la situación a los medios de comunicación para información general o algún que otro aficionado, dueño del club, personalmente, cuando vaya a verme, como también hago. Entonces, a raíz de ahí, yo quiero dar las gracias personalmente y a título personal a todo y a cada uno de los jugadores que se han dejado el alma por este club, por este equipo, a la Junta Directiva, digno de el ojo del trabajo, inconmensurable a todos los niveles. Es un club modélico donde muchos otros equipos se tendrían que fijar en los tiempos que corremos y en las situaciones tanto económicas, sociales y todo lo que conlleva y el trabajo diario. Y que un club a día de hoy, pues bueno, todos los jugadores estén al día y que se hable al máximo de bien, ¿no?, de una directiva y de un presidente. Pues yo, desde mi posición de director deportivo profesional y aficionado y socio, pues quiero dar las gracias. Y también y principalmente, pues, a la afición, que es lo más importante que tiene este club, lo más importante con duda, lo digo hoy, lo dije en 2013 cuando llegué y sigue siéndolo. Es fundamental, sin ello no seríamos absolutamente nada y desde aquí, pues, invito a la ilusión, a la motivación y que estamos en un proyecto bonito, un proyecto ilusionante y, bueno, y que se están haciendo muchísimas cosas bien. También hay que ser autocrítico con nosotros y conmigo mismo y seguir mejorando. Pero bueno, aquí, diciendo las cosas claras y sinceras, pues se mejora y se hace mejor profesional y mejor circunstancia en todos los ámbitos de la vida. A raíz de ahí, cuando una persona trabaja, para ir por un club y todo lo que hace y pretende es el bien de todos los ámbitos del club, no solo mi persona, sino todos los que componemos este equipo, pues yo creo que ahí no hay más nada que hablar. Y a partir de ahí estoy para lo que necesitéis, para lo que me preguntéis y responderé con toda sinceridad a día de hoy y en la situación en la que me encuentro. Bueno, evidentemente el que habla de fracaso quiere hacer daño al club. Bueno, si es hombre de fútbol, matemáticamente es daño al club. Y si no es hombre de fútbol, más. Porque es imposible hablar de fracaso. Un equipo el cual ha estado hasta el último momento del último partido de 42 jornadas luchando para conseguir un sueño. No un objetivo claro como el año pasado había que ascender. Y el año que viene tenemos que ir a playoff. Pero este año, ahí están mis hemerotecas, he hablado con todos vosotros y ahí podemos ir. Este año era pelear para luchar, afentarnos en tercera división y hacer un buen equipo, que lo hay. Hay un grandísimo equipo. O sea, evidentemente no me voy a esconder ni muchísimo menos. Y hemos conseguido estar hasta la última jornada con equipos, con muchísimas soleras, muy preparados económicamente porque hemos peleado contra presupuestos muy fuertes. Y también, ahora que ha terminado la liga, durante la temporada he excusado a gente, personas o medio de comunicación o llamémosle X a hablar del presupuesto más caro. Absolutamente falso y mentira. Entonces, bueno, pues seguíamos trabajando y peleando. O sea, yo he ido por jugadores este año en el mercado de diciembre. Miguel que estaba en el EFIA, que ha ido al Ceuta, para los ganes de jugadores, que era imposible de llegar. Porque por aquí tenemos un buen equipo, pero evidentemente hay que convencer a los jugadores con implicación, con genecismo, con todo lo que tenemos. Que somos los más ricos en afición, que somos los más ricos en muchas circunstancias del fútbol y de la vida en sí. Y a raíz de ahí, pues bueno, EFIA, San Roque, Belepe, dos equipos que se han descolgado. Absolutamente mentira, porque si yo tengo los presupuestos de ellos, que teníamos en julio, pues yo tengo un movimiento mucho más largo para poder moverme y fixar a jugadores. Y a raíz de ahí, pues los Ceuta, Betis B, Cádiz B. Hemos estado peleando con una serie de equipos, nosotros también, que nosotros somos los mejores, evidentemente. Y que somos la mejor afición, evidentemente. Pero a partir de ahí, hemos peleado contra un equipo y equipos que también estaban buscando objetivos, y no solo de un año, sino de tiempo atrás. Entonces, a raíz de ahí, esto es excusa, absolutamente no. Pero digo realidades, y la realidad es que hemos estado peleando hasta la última vez, que fue lo que se vendió y que fue lo que se prometió. Y a raíz de ahí, 77 puntos, quien haya seguido las estadísticas, hicimos años atrás, en grupo de 22, 77 puntos, están metidos y nos quedamos fuera por un gol y por el colaborador particular. Pues evidentemente, eso es lo que te dice, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir peleando, y que nos queda todavía un largo camino por delante para intentar conseguir, sin duda, los objetivos marcados por este club. Ya eso no depende de mí. Yo, con lo que me den, haré encaje de bolillo y me partiré la cara para hacer un grandísimo equipo. Y para hacer un equipo que garantice el play-off, y después de ese play-off que garantice ascender. Pero siendo muy sincero y muy claro, como no lo he sido en el sentido de play-off hasta ahora, porque el año pasado peleábamos y luchábamos para intentar conseguir el máximo punto posible y la de máximo de partidos ganados. Y lo hemos conseguido y lo hemos luchado hasta ahí. A partir de ahí ha terminado un año, en el cual hemos quedado quinto, entrado al punto con el cuarto, y a fin de una temporada con aciertos y equivocaciones, donde tenemos que madurar y aprender, y a raíz de ahí tenemos otra temporada más dentro del proyecto para, sin ningún tipo de tregua, luchar y pelear por jugar el play-off y posteriormente ascender. Y para conseguir ese objetivo, el año que viene, ¿es André Castellateva el hombre que quiere Edu para que capitane el proyecto deportivo? Hombre, Edu lo que va a hacer es intentar hacer un grandísimo equipo y un súper mejor equipo que este año para conseguir el objetivo, tanto de entrenador como de jugador. O sea, yo considero que André Castellateva es el entrenador idóneo, pues lo considero. Si no lo considerara, pues tendría que buscar el entrenador idóneo para que el equipo del año que viene jugara a play-off. Pero en este caso, fui yo el que trajo a André Castellateva el 5 de febrero, cuando él es un absoluto conocido del mundo del fútbol, pero no era un gran conocido por la afición del Jerez. Y ahora por la afición del Jerez ha visto cómo trabaja y lo que ha conseguido. Evidentemente, esos ahí son números, pero que lo traímos nosotros. Y fui yo el que lo trajo el 5 de febrero, avalado evidentemente por la directiva y con el permiso correspondiente. Y ahora, pues es un hombre que vive para ir por el fútbol, que es un profesional, que tiene mucha experiencia, muchos éxitos, que es lo mismo que dije y que es la realidad cuando el 5 de febrero, pero la diferencia es importante, que tendríamos un déficit y que a día de hoy seríamos líderes y tendríamos unos 7 puntos de ventaja sobre el quinto ratificado, que son números, bueno, pero están ahí. Entonces yo tengo que analizarlo todo y sabéis que si yo considerara que no fuera el entrenador idóneo o yo no considerara que tendría que hablar con él para intentar llegar a un acuerdo, evidentemente no lo haría, como no lo he hecho en otras ocasiones. Entiendo que en el escenario por ahora no se contempla nada que no sea, por ahora Andrés García Tebal, por lo que yo hablé con él ayer, y sé del club, entiendo que, como te pregunto, ¿qué os puede separar? ¿Puedo separar algo? Claro, por supuesto. Yo, al igual que fui con el anterior entrenador, yo soy o intento ser una persona leal. Entonces, hasta que yo no terminara mi vinculación con Andrés, si al final no se consigue o se rompe la situación, pues evidentemente miraría otras posibilidades. Pero ahora mismo la opción que tengo en mente y que ya se hizo el comunicado a la Comisión Deportiva de la Directiva, más a la Directiva del Presidente, es que la continuidad del entrenador es una de las opciones importantes de cada año que viene. ¿Y la continuidad negociando su contrato al alza, a la baja, en las mismas condiciones? Bueno, eso ya tendría que hablarlo con él. Estamos hablando de temas deportivos, porque para mí lo importante, igual que para él es el tema deportivo, que tenga claro todas las circunstancias que él tiene. Hay una ventaja que tengo importante, que él ya conoce este club, que él ya conoce mi forma de trabajar, que él ya conoce la idiosincrasia de esta afición y de todo lo que conlleva el general Deportivo del Fútbol Club. Y entonces, pues, eso lo tengo ganado. Entonces, a raíz de ahí, después, cuando yo termine con él de hablar, todos los temas deportivos y todos los temas que no son temas económicos, es cuando hablaremos del tema económico, pero evidentemente creo que no va a haber ningún problema. Porque si él quiere y nosotros queremos, este club es un poco llamado por pasión, por implicación, por objetivo, por proyecto, y no para, vengo a ganar dinero y voy. Aquí no vale. Entonces yo creo que la situación es esa, porque ya lo ha demostrado este año cuando ha venido. ¿Al tapas de jugadores depende del entrenador o tú ya tienes claro que hay jugadores que deben seguir o que no deben seguir? Porque evidentemente es un tema que, como bien sabéis, yo no me escondo nunca ni me he escondido y hablo con ellos personalmente a la cara y le digo lo que pienso y lo considero y el criterio. Si Andrés García Teba continuara, evidentemente yo tengo que ser profesional y él conoce la plantilla a la perfección. Entonces, como él la conoce y el año que viene el objetivo es play-off sí o sí, pues entonces él le voy a dar la situación y la responsabilidad que él me diga que es lo que quiere, no quiere, que me dé opiniones y evidentemente sí, aunque tenga yo la última palabra, obviamente, pero en este caso claro que yo voy a hacer en este momento claro con él, en el sentido de que si él y es el entrenador y es el que hace las alineaciones y es el que va a hacer el sistema, conlleva y su criterio es que hay jugadores que no tienen que salir, pues tendrán que salir y hay jugadores que continúan con él porque él confía en él, pues evidentemente yo le tendré la mano y seguirán o no seguirán, pero que le voy a dar bastante responsabilidad en este sentido, porque creo que es como debo hacerlo. ¿Y hay jugadores que no han dado la talla o al menos el nivel que esperaba a él que llegara cuando lo buscaba? Bueno, vamos a ver, yo voy a intentar hacer un equipo que garantice y un equipo para jugar play-off y si así tienen que salir todos los jugadores que están y yo encuentro jugadores mejores van a salir absolutamente todos. Hay seis jugadores que tienen un contrato, evidentemente este club es serio y tendríamos que hablar con ellos, pero que si no tienen que estar no estarán, o sea, si yo encuentro una plantilla y me garantiza que sea mejor, pues yo lo voy a hacer. A tu pregunta, creo que hay un inmenso equipo, un grandísimo equipo, lo cree todo el mundo, ha habido jugadores que vinieron aquí firmados con una calidad, con un talento, con una experiencia, con un currículum y con una garantía de éxito, el cual yo creo que no lo hubiera firmado Dubillega, sino que lo hubieran firmado 2.970 socios de los que tenemos ahora mismo y a raíz de ahí cada uno es dueño de su trabajo y del rol que ha venido a cumplir y del rendimiento y voy a ser tremendamente exigente con este tema. O sea, ni me va a temer el pulso porque yo me hago lo que yo me he hecho en mi vida, yo puedo hacer mejor o peor, pero decido y he trabajado al máximo para conseguir el máximo, después las cosas salen bien o salen mal, pues en este caso igual, como yo ahora soy el que decide, pues en el momento de que un jugador no haya rendido al mismo nivel que yo considere, su problema es. Además que se lo hizo a ellos. ¿Ha recibido el club alguna oferta por jugadores con contrato en vigor? ¿Algún jugador con contrato en vigor para la temporada que viene? ¿Te ha comentado que quería salir o que tiene oferta para salir? De momento no. De momento no. Si hubiera esa posibilidad, lo hablaríamos con él y entonces, según las circunstancias en las cuales estamos, pues se llegaría a un acuerdo si en este tipo de situaciones se han beneficiado todas las partes. ¿Qué va a pasar con Flérez? Flérez, mira, el tema de Flérez yo no he querido hablarlo antes porque no he querido festivizar ni he querido, pues bueno, tener ningún tipo de anomalía dentro del club que podía perjudicar en algo. Juan viene porque hay una tragedia con el tema de Camacho, como todos sabemos. Eso fue una de las tragedias que nos ha pasado este año y entonces, pues a partir de ahí, octubre, noviembre, hay que buscar una situación de un portero que supla a Camacho y que sea de garantía. Y entonces, pues bueno, después de dar 18.000 millones de vueltas, yo Juan Flérez no lo había visto, como dije en su día, personalmente jugando, que sabéis que me gusta ver a todos los jugadores, en este caso no lo hice, pero bueno, no hablé con entradores que tuve yo en Barcelona cuando jugué allí, con representantes que son amigos míos que están allí, con gente de fútbol, con compañeros que han tenido, y al final, pues bueno, decido y decidimos que era la opción para venir. A raíz de ahí, pues bueno, está haciendo una granísima temporada y yo sobre Navidad, sobre Navidad ya me siento con él para renovarlo. Entra su representante por medio y a partir de ahí, pues bueno, yo me he sentado con él en repetidas ocasiones, más de las que tendría que haberlo hecho, he hablado con su representante en repetidas ocasiones y bueno, no ha habido ningún tipo de respuesta positiva para este club. El representante me hizo una oferta suculenta, sobrepasando los límites estratosféricos de este club y si encima si venía un equipo de superior categoría salía libre, también se verían que yo fui tonto o que este club es tonto. Y entonces, pues, también estaba la posibilidad de, bueno, de tomar medidas, pues bueno, de usted, este es un club de implicación, de valores, de situación. Yo le dije a él que firmara, bueno, le ofrecí prácticamente tres veces el contrato que está actualmente cobrando aquí y también le dije que le poníamos una cláusula un poco ficticia de 25 millones de euros o de un millón de euros o de lo que fuera, pero que si viniera un equipo de superior categoría como nosotros, él venía de estar inactivo, evidentemente, sin jugar absolutamente nada y le hemos dado la posibilidad de poder demostrar, pero no hemos sido nosotros y él lo ha demostrado, evidentemente yo lo respeto y lo entiendo porque yo he sido futbolista también pero le dije, si hubiera un equipo de superior categoría, nos sentamos y en dos minutos se arregla pero por lo menos que el club, bueno, y tampoco ha habido respuesta para eso y a fin he intentado ya, pues, llevar la situación. No ha habido ningún tipo de decisión pues lo quitamos, ponemos a Camacho, ¿por qué? Porque ante todo y sobre todo está el Jerez Deportivo y no quería que los aplaudes se convirtieran en pito, que para mí era muy fácil y evidentemente esa es la situación real y que, bueno, yo entiendo que la gente no puede amar y querer a este club como lo quiero yo o lo quieren muchos aficionados pero es verdad que la situación real era, este club te ha dado la posibilidad de lanzarte al fútbol profesional, pues dame un guiño y demuéstranos que tú también y en este caso, pues, la situación está tal cual estoy contando ahora Por lo que dices, está muy buena que a él Evidentemente, nosotros contamos con él, por supuesto que sí, seguimos contando O sea, porque hay que ser también cauto y también tener conocimiento de que el chaval, pues, también querrá unas pretensiones y querrá, pues, seguir sumando en su vida deportiva retos Y en este caso también lo entiendo, ¿eh? Que lo entiendo perfectamente No tengo ningún tipo de problema con él, ahí está él, no tengo ningún problema Hombre, está claro que yo este año sí tengo fijada la mente muy mucho en el tema de Sub-23 Porque el año pasado yo tengo un presupuesto cerrado Y un presupuesto donde tengo que intentar hacer un buen equipo Pero tengo que ir limando para poder tener los mejores jugadores al menor precio Entonces, por eso a lo mejor me ha faltado, a lo mejor que sea corte Que faltan dos, tres o cuatro efectivos Pero este año, pues, tengo claro de que el tema de los Sub-23 Sí voy a hilar muy, muy, muy fino Y Sub-23 intenta atraer a Sub-23 de calidad Y Sub-23 de que tengan calidad y talento suficiente Para poder ser titulares en el Jerez Deportivo Fútbol Club Oye, una última pregunta No sé si tienes la sensación de que te lastra mucho La impresión de que vamos a terminar la liga Y nos habéis quedado, yo también tampoco considero que es un fracaso Pero os caéis a las puertas Y hay gente que cuando entere Con lo que tiene el Jerez Deportivo Fútbol Club con él Es el Madrid de la categoría Que eso os viene lastrando Porque primero, yo entiendo que el día a día Eso no es una realidad Al final entrenáis o jugáis en un campo de chapín Que es parte del año En fin, apenas si lo podéis utilizar Porque estaba horrible el césped Que tenéis el anexo y es más tierra ya que hierba Si eso os perjudica más ya, ¿qué beneficia? La sensación de que tenga la gente Y, joder, no se han quedado Han quedado las puertas Coño, siendo el Madrid o el Barcelona de la categoría Con todo con la infraestructura poderosa que tiene el Jerez Deportivo Fútbol Club Sí, desde fuera te entiendo perfectamente Que a lo mejor habría que explicarle a la gente Oye, que es claro que es una cuestión de nuestra Que en cierta manera No son tal y cual Creen muchos de los que quizás os critican ahora Claro, por supuesto Que somos el Madrid de la categoría Sin ninguna duda en afición En afición Pero la mayoría de la categoría Son los equipos con mayor presupuesto del mundo En nuestro caso no En nuestro caso no Porque también La directiva cuando hace los números Y demás, pues bueno Lo tiene todo controlado Y es al máximo nivel profesional Entonces, claro No podemos ser reales de la categoría Porque evidentemente este club Se sustenta por los ingresos De nuestros queridos patrocinadores Y de la afición No hay ningún dueño Ni ciudadanía anónima Ni ninguna persona que ponga dinero O que invierta económicamente Entonces Que somos de mayor categoría Repito En afición 100% Pero en las demás cosas Somos un equipo Un gran equipo de tercera edición Que tenemos unas buenas instalaciones Y que evidentemente Tenemos problemas Como muchos equipos A la hora Bueno, pues como tú has dicho De campos De instalaciones De horarios De shopping Cuando no podemos entrenar los jueves Porque evidentemente No nos lo permiten Del anexo Que no está en unas condiciones óptimas Como nos gustaría Y así Pues bueno Más situaciones Que tendremos que ir puliendo Y que desde el club También pues tendremos que ir Barajando Y pidiendo Y suplicando Que nos traten mejor Para poder ir creciendo De la mano De todas estas circunstancias ¿Tu trabajo con presupuestos ¿Lo sabes ya De la temporada? No, no lo sé todavía ¿Pero eso es un problema? ¿A la hora de...? Claro No lo sé todavía O sea, yo ahora Estoy con muchísimas fuerzas Con muchísimas ganas Quiero transmitir Esta ilusión mía Que tengo Que lo tengo Totalmente asumido Y claro Que el año que viene Vamos a conseguirlo Pero lo más importante De esta afición De este club Es la afición Y a partir de ahí Tenemos que ilusionarnos Porque entre otras muchas cosas Llevamos seis años Donde ha habido Varios ascensos Y donde estamos En tercera edición Hemos hecho Una temporada Correcta Aceptable Y buena En líneas generales Nos hemos quedado En una decepción Que yo soy el primero Que quería Que no dormía Por jugar a liguilla Y lo veía claro Al final No hemos podido conseguirla Grandísimo De injusto Sentimentalmente hablando Como queremos Llevamos a este club Es duro Pero a partir de ahí Está el tema profesional Este es el sentimental Pero el profesional Totalmente las ideas claras Muchísimas ganas Tengo claro Que vamos a triunfar Y evidentemente La afición Tiene que dar un paso Al frente Como está dándola Y seguir en este proyecto Porque lo iniciamos En el 2013 Con 6.000 socios Y en segunda regional A partir de ahí El que se quiera Baja del barco ahora O no se ilusione Se equivoca O sea Se equivoca al 100% Entonces a raíz de ahí Estamos preparados Para Luzar y conseguir Y además Pues mirar hacia arriba Sin ningún tipo de duda Pero a partir de lo que cuesta Si me parece importante Porque si te dice La Junta del Tío Por ejemplo Cuando la campaña de socios Este va a ser el presupuesto Tú eres un hombre del fútbol Tú sabes que ya Tu la liga terminada Pescándose ya Todos los equipos A los mejores O a los que supuestamente van a ser Que igual cuando Te marquen eso No sé si te preocupan Los tiempos Que cuando te digas La Junta del Tío Tienes esto para Fichar Se atarde Hombre yo también Que sean Más perecibles en el mercado Que ya se atarde el colegio Si por supuesto Yo tengo 16 fichas mayores de 3 años Y 6 sub 23 Voy a tener paciencia O sea No voy a hacer el equipo Yo tengo 3 meses Hasta que empiece la liga Quedan 3 meses Hasta que empiece la liga Y como hombre de fútbol Y jugador que he sido Sé que No voy O no Debo de firmar Aunque sean buenos jugadores En 15 días Para hacer un pedazo de equipo Ya Si el pedazo de equipo Lo vamos a tener Pero si es verdad Que hay muchos equipos Que están jugando playoff Yo voy a ver muchos partidos de playoff Yo voy a analizar Muchos jugadores de playoff Porque ahí están los jugadores Que han conseguido el playoff Y esos jugadores son Muchos del perfil idóneo Para nuestro club Entonces Yo no me voy a poner nervioso Ni voy A firmar por firmar Voy a firmar Total y absolutamente Claro al jugador Y al perfil idóneo Que debe de venir aquí Para lo ejecutivo Único y exclusivo Que es jugar el peor año que viene Entonces Como tengo No voy a ponerme Mañana a firmar Ni pasado Voy a tener paciencia Voy a estar tranquilo Porque sé Que hay jugadores Que quieren a lo mejor Segunda B O jugadores de segunda B Que aspiran a segunda A Y jugadores de tercera Que no van a firmar Porque si van a tener Muchísimas Novia pretensiones Pero Nosotros Siendo el Jerez Esa ventaja Sí la tengo Que hay muchísimos jugadores De alto nivel Que quieren venir aquí Como este año Se ha demostrado atrás Donde había jugadores Interesantes Importantes Que han querido venir Al Jerez En unos contratos Inferiores a los que tenían Después está el rendimiento Que se ha podido dar o no Eso ya es Cuestión de analizarlo No, distinta por completo Además Porque Robin Cuando viene Se habla de Los fichajes de diciembre Que vinieron y demás Pues bueno Antonio Jesús Ha terminado jugando Bastante bien Calú Jugador Distinto Interesante Vertical Me gusta Alberto Heredia El fichaje de Alberto Heredia Que no sé si algún día Lo comenté Yo no iba a firmar La partida estaba cerrada Pero Manu Heredia Hubo una opción Que iba a salir del club Entonces en ese momento Y fue ya Penúltimo Último día de enero Es cuando Me quedo con la opción De que Manu Heredia Salía del club Entonces yo le di la opción De poder salir Y tuve que firmar A Alberto Heredia Manu Heredia Que después me Me comenta Dentro de A corazón abierto Que estaba arrepentido Que no se quería ir Y yo sí soy capaz De ya No Permitirle salir A Manu Heredia Y sí que viniera Heredia Ese fue el fichaje De Heredia Y la verdad es que Todo lo que ha demostrado Cosas interesantes Y ha estado súper implicado Y al igual que Robin Como digo Un jugador que Que vino En unas condiciones Pues la verdad es que Con unas ganas de triunfar Enormes Y unas condiciones económicas Pues Que no Que les voy a comentar Porque su idea era Triunfar aquí Si no no hubiera venido Y ahora pues Evidentemente Se ha ganado mi confianza Se ha ganado mi confianza Como persona Y ahora también Está el caso Del GRB Que este año Ha hecho una buena campaña Ha conseguido un ascenso Y que también puede ser Un núcleo importante De futbolistas Sub-23 de cara Un futuro Más o menos De esta Por supuesto que sí El GRB Es un equipo Que para mí Es fundamental Así se lo dice A la Junta Directiva Cuando iniciamos este proyecto El año pasado No se pudo hacer Por el convenio que había Pero este año Pues se hizo el GRB Se ha ascendido De categoría Que tiene mérito Dentro de que Aun siendo la tercera Andaluza y demás Había seis equipos Como el portugués Como la Algaida El Rivera Que querían ascender Y es digno velojo Que al final Hemos seguido el ascenso Y ya estamos en segunda Andaluza Y a partir de ahí Habrá jugadores del GRB Evidentemente Que haga la pretemporada Y que a raíz de ahí Si al entrenado que sea Pues decida El rol Que van a desempeñar Pero Siempre Estando en el club Y si no fueran convocados O en la lista De lo que es Los dieciocho Jugadores convocados Jugadores que estén en el GRB Pero pueden jugar en el GRB Pues irían al GRB Es decir Hablaré con Con todos los jugadores del GRB Y le explicaré un poco La situación Los que considero Que tienen que hacer la pretemporada Y los que estarían en el GRB Pues Luzando y pendiente Para dar un salto Al primer equipo No, ahora mismo no Evidentemente Pues bueno Le he terminado la liga Anteriormente tengo Yo tengo contacto Con muchísimas personas De fútbol Mucha gente de fútbol Y en este caso Yo ya lo he visto antes Igual que lo fui con el anterior entrenador La lealtad a Tebas Va a estar hasta que Terminemos esta relación O no Como la intención nuestra Es que continúe Y la de él también Creo que no voy a meditar Ni empezar a pensar En ningún entrenador Hasta que esto No se llevará a cabo Como confío Y creo que se va a llevar a cabo Pues entonces No he pensado en Ni tengo ninguna otra opción Siempre y cuando No sea Tebas Lo del tema Del Jerez Deportivo Primer equipo Y Jerez B Que ahí es donde Me voy a basar Y donde voy a trabajar En el 100% Después está una cantera Que tenemos importante Interesante Con equipos Que están haciéndolo muy bien Y que son el futuro Del primer equipo Pero que yo en temas de Cantera Solamente entro Cuando el coordinador de cantera Juan Carlos Ramírez Me comenta Cualquier situación De Jugadores Entrenadores O Similares Que sean cosas importantes Y graves Temas de Entradores de cantera Jugadores de cantera Y situación de cantera O decisiones de cantera Evidentemente La posibilidad absoluta La tiene Nuestro coordinador de cantera Y evidentemente Yo ahí Pues no entraré Gracias